La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que no puede haber un proyecto de nación sin tener como parte esencial los derechos de las mujeres. Porque si bien es cierto, la lucha de las mujeres no puede aislarse, o la lucha por los derechos de las mujeres no puede aislarse de un proyecto de ciudad y un proyecto de nación, tampoco el proyecto de nación y el proyecto de ciudad pueden ser si no tienen como parte esencial los derechos de las mujeres. En el marco del Día Internacional de la Mujer, la jefa de gobierno capitalino inauguró el festival Tiempo de Mujeres. El día de hoy, 8 de marzo, da inicio un festival en la ciudad de arte, cultura, denuncia, celebración que se llama Tiempo de Mujeres. Y queremos que Tiempo de Mujeres sea un festival que dure en la ciudad durante mucho tiempo. De la misma manera que el 8 de marzo representa una celebración a la lucha de muchas mujeres, queremos que este festival Tiempo de Mujeres se vuelva una referencia nacional y mundial de la lucha de las mujeres en la Ciudad de México y en el mundo. Sheinbaum Pardo manifestó que el 8 de marzo no es un día para felicitar, pero sí para celebrar. Una reflexión sobre la lucha de las mujeres, lo que significa el feminismo, lo que significa la violencia, se ha vuelto este tema de felicitar a las mujeres por ser el Día de la Mujer. Y a veces desde nuestra óptica, desde el feminismo, se dice no tenemos por qué hacer del 8 de marzo un día de felicitación. Con información de Araceli Rivera, Notimex.